¡La, la, 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 pandí! ¡Adiós, papá! ¡Un abrazo de grupo! ¡Yeah! ¡No! ¡El coronavirus no se ha ido todavía! ¡Me caches! ¡Me da miedo el coronavirus! ¡Sopito! Si seguimos las nuevas normas del cole, no podrá hacernos nada. ¡La primera norma es mantener la distancia de seguridad! ¡Justo así! ¡Tenemos que seguir la dirección de las flechas! ¡Vamos! Tenemos que tener las manos siempre bien limpias. Sobre todo al entrar y salir de clase. Fácil, ¿verdad? ¡Yeah! Tose y estornuda en tu codo aunque lleves mascarilla. ¿Y cómo voy a comer el bocadillo si tengo que llevar la mascarilla? ¡Muy fácil! Mantén la distancia de seguridad y guarda tu mascarilla en una bolsita o sabre de papel. Cuando acabes de comer, vuelve a ponértela. Solo quería recordarte que hay que lavarse las manos antes y después de comer. Y ahora que no podemos estar cerca y llevamos mascarilla, ¿a qué vamos a jugar? Podemos componer canciones. ¡No, no, no, no! ¡Pandie! También podemos dibujar. ¡Mucho mejor! ¡A clase! ¡Vamos a hacer un cartel con todas las medidas que hemos aprendido! ¡Jope! Así no hay quien contagie. ¡Contra el coronavirus, ¡hacemos fundie!